Pita Alejandro Villanueva, arranca el fútbol, movió la pelota el equipo de Despo Rencash Va a aparecer Rivas en ataque Y la vuelta con Revetia Vicente, ahí Revetia Rivas, Vicenzo Va a pasar un tiempo, le pega Vicenzo Cero universitario, cero esporancas La pelota que viene para Anthony González, cuidado Busco universitario, el primero está La pelota que viene, cuidado, Carbona y el primero Carbona y el primero, va tirando a Carbona, le va a pegar Carbona A usted Carbona, sobre la marca El hombre, el esporancas Casi dice señores A Daniela Revetia Y por supuesto, el conociera Martínez Luego te cuento de los brasileños, Jorge Correcto, vendrá el centro, Rivas, cuidado, que le han capatado Aquí estamos ¡Gol! 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 ¡Te le puede ganar! Ya en el equipo, al casino, uno por cero Aquí en el estadio monumental Esto viene la U, cuidado Buena la pelota, frágil en el empate ¡Bien, gol! ¡Gol! 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 Departe para Garito Ría, espera el negro, balón para Carlos Corruzuela, tiene canario el negro, Galván, permiso para encima de la parte, culado, ataca al equipo de Reiki, el chino y el cuarto, el chino le va a pegar el chino y el cuarto. Labarte, la pelota que pasa con el plan, con el posto en derecho, la ruta, pero hasta el momento para el equipo de Gallino. Porto para Giancarlo Taramona, devolución para Antonio González, se perfila, le va a pegar a Antonio González, cuidado con este remate de golpe de bote, y la arquero hermosa, viene Correa, le puede pegar, Correa y el cuarto, ¡Venga! ¡Gol! 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 ¡Universitario! La pelota resbala, el servicio, por parte de Correa aprovecha, Carlos Corruzuela, es el segundo en su cuenta personal, el cuarto para Universitario, y le gana Lancash por 4 a 1. ¡Va a pegar Bustamante! Arriba, al palo del arquero, la orden de Vida Nueva, Dieguito Bustamante, va Bustamante, ¡Le pega gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que universitario! ¡Más sabe el diablo, por loco! ¡Que por diablo! ¡Señore lo dijo Ramón, le prendió cartucho! ¡Lleguito Bustamante al palo del arquero! ¡No hay quinto malo! ¡Universitario 5! ¡Es por Lancash 1! Es prácticamente el equipo alterno y termina goleando en el campeonato. ¡Una escuela! ¡Levanta la mirada, mete el centro! ¡Falta, tú, falta, tú, falta! ¡Tú, falta! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo puedo creer! Estaba solo, se la comiste, Caldeira. ¡Era un costado! ¡Señor Garbá! ¡No se trata de apagarse con Fernández! ¡Tamas y caballeros! ¡Amigos de todo el país! ¡Hoy ha ganado universitario! De hecho, de hecho, me acordé lo que es siempre estar ahí y volver a jugar en este estado. ¿De qué no parece? Es un año de encerro. ¿Y después de cuánto tiempo? La verdad es que desde el 2002, cuando me echó un timbal de la ruta. ¿De qué no es? Claro, claro. Teníamos un a cero y desde ahí me metía a Valdena. ¿Y cuando no notaban los delanteros, apareció con los alcalde? No, eso es de todo el ritmo. Lo bueno es que no son más 30 jugadores que el que juegue no está de San Fernando y se lo hace para adelante. Claro, estuve que esperar un buen de la ruta, se lo va para respetar. No, realmente dejaba estar un poquito por el mes real, por el mismo, pero sí, pero ahorita que se ha ganado. No, no, no se lo recuerden que no se lo agradezco. El principio es que el principio es que en fundación, comenzamos. Está muy cerramos. Que le tendría. Por un momento, por un momento. Sí, el積ut de la Cabe��겠습니다. Y la concrea不用, de Lennar, cuando se quedaron, cuando se ven muy感謝. La verdad, al final, el resultado de la generación energética es una de las personas que llegan a la corrupción. Pero si querés haber muchas más alternativas, porque venimos a su propósito. Esto que hablábamos el otro día, el partido de Susana, la pregunta de que somos un lado por ese proyecto, que ya no son los dos y tres son los goles, no son los goles. Gracias por ver el video.